Música Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Y así le doy a Cristo por el sacrificio Que la cruz de Calvario él cambió la historia Y así le doy a Cristo por el sacrificio Que la cruz de Calvario él cambió la historia Música Es el Rey de Gloria El Todopoderoso Es el Rey de Gloria El Todopoderoso Es el que me cuida y me pone en el gozo Es el que te cuida y te pone en el gozo Hay gozo para ti Hay gozo para mí Hay gozo para ti Para ti hay gozo Música Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Y así le doy a Cristo Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Y así le doy a Cristo por el sacrificio Que la cruz de Calvario él cambió la historia Y así le doy a Cristo por el sacrificio Que la cruz de Calvario él cambió la historia Música Música